De hecho, la evaluación, perdón, del tema de parquímetros, no hemos llegado todavía a una conclusión, me parece que es prematuro todavía hacerlo, estaremos aún dejando un par de semanas más para poderlo llevar a cabo y les estaremos informando. Y en relación al tema de la cuchilla, como el mismo caso del tema de la 46, seguiremos nosotros buscando también la legalidad. En el caso de la cuchilla, coordinados también con el Gobierno del Estado, en el caso de la 46, que se hizo el operativo también en coordinación con el Gobierno del Estado, ustedes saben que se hicieron varias clausuras también el fin de semana de locales que no se encuentran regularizados, se hizo un decomiso importante también de autopartes que no tiene una situación legal adecuada. Y en el caso de la cuchilla, estaremos también actuando de manera coordinada por la legalidad, en el caso de este y de otros espacios de mercados públicos, donde es importante que vuelva a regularizarse, por así decirlo, un comercio legal, limpio y fuera también de actividades ilícitas. Eso es lo que estaremos realizando también en el caso de la cuchilla. Muchas gracias, presidente.